¿Qué es la Biblia? El mal, el infierno y la gloria, pues lo que está pasando aquí yo no me voy a cansar de predicarlo, nunca, nunca, nunca en la vida un país o dos países que comparten un territorio, frontera, ha ganado nada estimulando uno el odio contra el otro. Lo que está pasando aquí entre haitianos y dominicanos, un grupito de agitadores de ambas partes, echando fuego, echando fuego, echando fuego, va a complicar mucho esto. Uno lo dice y lo dice y no le hacen caso. Aquí hay un grupito que uno lo repite, pero los que dirigen el país parece que son tan estúpidos que no se han dado cuenta de eso. Que ese grupito, que es el grupo de Vincho Castillo y esa crapulita, es el único segmento que saca beneficio de eso. Son los únicos que meten miedo con ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y todo el que es racista, nazis y fanático, entonces se vincula, entonces es el partido que los agrupa. Y ahí está su capital político. Nadie más saca beneficio, nadie más. Yo escribía en la cuenta de Twitter y se lo estoy pidiendo, que alguien que tenga acceso, alguien que tenga acceso, que no sea fanático, me diga cuál es el beneficio que sacan. Nosotros y los haitianos, de incentivar una confrontación entre ambos. El que quiera ver, miren eso, miren esa historia que ustedes van a ver ahí, de lo que estaba pasando ayer en Haití, reportado por César Montesinos. Un total de 17 choferes dominicanos se encuentran varados en la ciudad de Cabo Haitiano y no se atreven a salir hacia el país dominicano debido al temor que tienen por supuestas agresiones a dominicanos en esta localidad, según manifestaron algunos choferes que han regresado desde el vecino país. Nosotros no tenemos ningún contacto con ellos y nosotros lo que queremos es que nos lo saquen para acá, que lo vacen, porque esos haitianos allá están con nosotros allá queriendo que nos, queriéndonos a buscar a nosotros porque ellos van a buscar a un haitiano en Santiago. Antes de anoche nosotros nos interceptaron unos motoristas y estaban llamando a un tumulto de gente para matarnos. Porque nosotros tememos a que no hagan daño como viven haciéndonos. Nosotros vinimos a traerles cargas y ellos viven rechazándonos como si nosotros fuéramos los peores. Ellos viven amenazando a uno, que lo quieren guindar y cose, lo quieren ahorcar. Y uno viene aquí, uno entra a la buena diosa. Se ha anunciado un paro de actividades para el día de mañana en Haití en contra de la política del gobierno de Michel Martelly y los supuestos maltratos a haitianos en la República Dominicana. Mientras tanto, una gran cantidad de patanas se encuentran estacionadas en Dajabón a la espera que la situación mejore en el vecino país de Haití. 17 patanas en Haití que no podían arrancar para Santo Domingo con miedo a que los quemaran con todo y camiones, los choferes. Y Dajabón lleno de patanas cargadas de productos que no se atrevían a entrar a Haití. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Del odio que se ha estado fomentando. Aquí en este país, a mí me dio pena ver al canciller, un hombre joven, decir, sentarse, yo no sé cómo es que se contagian, sentarse ahí y decir que ya estaban colmando la gota que derrama la copa, o sea, es la guerra, es la guerra, porque nada más, lo único que falta es que no vayamos a la guerra. ¿Por qué están cerrados los consulados dominicanos hoy en Haití? Están cerrados porque un grupo de haitianos agredió dos consulados, agredió el consulado de Juana Méndez y agredió el consulado de Puerto Príncipe, donde quemó la bandera. ¿Por qué pasa eso? Porque de este lado hay grupos iguales que aquellos que sacan capital político de eso. En Haití hay políticos que el único capital que tienen es atacar a la República Dominicana y entonces, como hay un grupito que es antidominicano, si ellos atacan a la República Dominicana tienen ese grupito. Aquí hay un grupito que es anti-haitiano y cuando los vinchos atizan, ese grupito se les une a ellos. Entonces, ese es su capital político, con eso es que negocian. Son los únicos que ganan. Ganan tanto que ese grupito de vinchos tiene como dos o tres ministerios, direcciones generales, empleos para toda su gente, poder y una escolta desde sus nietos hasta él, pagadas por el pueblo. Son dioses. Con eso, nada más, lo único de ellos es el anti-haitianismo y la fábula de que hay un plan de Canadá, Francia y Estados Unidos para unificar la isla. ¿Van a unificar la isla? Eso es lo único que ellos hacen, lo único. Y entonces, estimulan y ponen a los dominicanos a confrontar con los haitianos. Y un grupito allá, los vinchos de allá, ponen a ese grupito de haitianos a confrontar con los dominicanos. Tienen un grupito de periodistas aquí para hacer la cantaleta y allá tienen otro grupito. Entonces, vamos a ver ahora, según lo que se estableció, República Dominicana le vende a Haití mil millones de dólares o un poco más. Al año. ¿Quién se lo venden? Empresarios dominicanos. Miren cómo está la frontera. Llena de patanas que no pueden pasar a Haití. ¿Quién pierde? Los empresarios dominicanos que tenían su carga para venderla y no la pueden vender. Pero dígame usted, ¿vale esa agitación perversa de esos grupitos? La vida de un dominicano, de esos que crucen una patana para allá y que le peguen candela con todo y patana. Nada más por unos perversos que no hacen nada, nada útil, nada. Nada útil. Entonces, ¿por cuánto tiempo el pueblo dominicano se va a dejar manipular por dos o tres gatos irrelevantes que lo único que hacen en la vida es sembrar cizaña? Cizaña, cizaña toda su vida, Vincho Castillo, eso es lo que ha hecho sembrar cizaña. Más nada. Nunca ha hecho nada útil a este país. Y el gobierno se deja manejar por eso. El gobierno, en vez de bajar el tono, de sentarse a hablar con las autoridades haitianas, no, leoneando, es leoneando, es Vincho, es con el cerebro de Vincho que piensan. Yo no había visto qué poquitas cosas son. La ridiculez más grande que puede hacer el gobierno alguno, lo ha hecho el gobierno dominicano con el caso de ese haitiano colgado en Santiago, Tulile, un pobre limpia botas que estaba ahí. Oye, un grupo de dominicanos quema una bandera haitiana, hace una manifestación y amenaza a los haitianos. Al otro día Tulile amanece colgado en lo más alto de un parque, de un árbol de un parque, atado de manos y de pie y colgado por el cuello en el palo. Y primero se inventan un palé, el gobierno se inventó un palé, el gobierno, fue la policía que dijo, no, que un dinero de un palé. Después, como no hubo tal palé, o sea, no se podía, porque los palés se compran en un sitio de eso y, ¿quién vendió? No, no, no hay tal palé. Después dicen que se inventan un robo, que supuestamente que alguien se robó algo por ahí, que Tulile lo vio y que lo mataron para que no dijera. Y para que no dijera, después de matarlo, lo subieron y lo colgaron en un palo, amarrado de pie y mano, para que no dijera. Después se inventaron que él se suicidó, que él se suicidó y después de suicidado, después de muerto, él subió en el palo y se amarró las manos, los pies y se colgó él mismo. Y ahora, lo último de San Procurador Domínguez Grito, es que están pidiendo al Instituto de Ciencia Forense de España para que le ayude, para que le ayude a qué, para que le ayude a qué, todo protegiendo, todo por proteger a unos criminales. ¿Eh? Y andan locos buscando un haitiano, un haitiano para clavarle la muerte y el asesinato, el ahorcamiento y eso. Es que tiene que ser un haitiano, tiene que ser un haitiano porque no puede ser dominicano. Andan buscando el haitiano, dijeron que habían dos haitianos, Domínguez Brito, tiró irresponsablemente la... Bueno, ahí dormían unos haitianos con él, oigan, oigan. Entonces, yo no sé la verdad qué es lo que cree el gobierno que gana con contribuir, con contribuir a echar leña, 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 leña. En eso está el Congreso. Muchísimos viralatas, legisladores de esos sinvergüenzas que no valen una guayaba podrida. Un paquete de gente ahí atizando. Yo quisiera saber qué es lo que se gana con sembrar esa cizaña, ese odio, esa confrontación todos los días. Que alguien me lo diga, alguien juicioso, alguien que no tenga la mente podrida, que no la tenga podrida por el fanatismo. ¿Por qué? Eso que ustedes vieron ahí, que decían esos choferes, hombres de trabajo de la República Dominicana que van a llevar sus cargas y que allá no se atreven a mover su camión, están ahí porque dicen, lo que quieren es guindarnos. Eso es lo que quieren, colgarnos aquí. Vamos a seguir en eso. Porque, ¿qué es lo que hay que hacer ahora mismo? No es solamente cerrar los consulados. El gobierno dominicano debería, si fuera responsable, hacer lo que hace el gobierno de los Estados Unidos cuando en un país no hay garantía para su gente. Si el gobierno dominicano decidió cerrar los consulados dominicanos en Haití porque ya no es seguro, debe decirle al pueblo un comunicado. Pueblo dominicano, nosotros no garantizamos la integridad física del dominicano que pase a Haití. ¿Les exhortamos a que se abstengan de ir a Haití? Claro que sí, porque los empleados de los consulados y de la embajada no son mejores que los otros dominicanos. Y si estamos sacando a ese personal porque corre riesgo allá, entonces vamos a seguir que nuestra gente siga pasando para allá con camiones para que los cuelguen y les quemen los camiones. No, y preparar el ejército para hacer la guerra, porque al paso que vamos, voy a hacer la guerra que vamos. Porque atizando, 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 y el gobierno cogiendo cuerda, vamos a hacer la guerra, y vamos a ver cuál es el beneficio que vamos a sacar. Vamos a ver cuál es el beneficio que el pueblo dominicano va a sacar de esto. Vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.